Mi más sincera bienvenida, querida o querido escuchante. Acabas de caer en el episodio 44 del podcast Cosmética de Trincheras, un espacio en el que hablamos de cosmética indie, natural y artesana y también, por qué no, en el que aprendemos a envejecer un poquito mejor. Aquí créeme querida que no hay edad porque todas y todos tenemos en nuestro interior a una viejita o a un viejito a quien tenemos que empezar a mimar, desde hoy mismo. Precisamente en este episodio vamos a analizar el concepto pro-aging, una nueva tendencia, nueva ya no tan nueva, tendencia del mercado, de la industria cosmética, que ha llegado para darle un buen codazo, toma ya, al anti-aging o a anti-edad. Un concepto que yo particularmente detesto bastante. Ya sabes que el concepto anti-edad, en mi opinión, lo he dicho varias veces aquí en el podcast y si me sigues en Instagram, pues seguro que lo habrás escuchado alguna vez de mi boca, a mí me parece toda una tiranía que el imperio de la industria cosmética en particular y la moda en general, pues ha creado para someternos durante los últimos años. Y es que inculcarnos miedo a envejecer, es de alguna forma también crearnos una necesidad para adquirir carísimos productos y para someternos a tratamientos estéticos muy invasivos, que no tendría lugar si nosotras cambiásemos esta forma de entender nuestra madurez, si no nos resistiésemos tanto al paso del tiempo, ¿no? Y tuviésemos todas una visión mucho más natural y mucho más amigable, pues para con nuestra piel y para con nosotras mismas. Yo precisamente no estoy demasiado obsesionada con mi deterioro físico, que tengo que decirte que la verdad es que se está haciendo como mucho más evidente desde que pasé la edad de los 40 años, noté cambios físicos que realmente antes ni me había fijado y que han ido como muy rápido, en mi opinión. Es que prácticamente me venían de un día para otro, ¿no? Pues verme manchas que antes no tenía en la piel y arrugas nuevas. Y bueno, en fin, me interesa en crear la Escuela de Viejas, de la que te voy a hablar en este episodio con mucha más profundidad, ya te lo he anunciado en episodios anteriores y que, por cierto, te contaré, pero se va a abrir ya el día 31 de marzo. Es decir, este viernes abre sus puertas la Escuela de Viejas. Te lo digo por si no vas a quedarte hasta el final del podcast. Bien, pues mi interés en crear esta Escuela de Viejas radica precisamente en que en un momento dado yo empecé también a percibir en mí esa negación a envejecer y sufría pues esta resistencia a cumplir años y de algún modo a perder mi aspecto, el aspecto que tenía de persona joven, a quien todo el mundo podía tutear por la calle e incluso a veces llamarme nena, que esto me ocurría hasta hace no demasiado tiempo. Esto ha sido una especie, y está siendo, una especie de duelo que yo estoy aprendiendo a aceptar poco a poco, porque la guerra aún no está ganada. Ya te lo digo que por mucho que hable de Escuela de Viejas y que me atreva a fundar una Escuela de Viejas, mi guerra no está ganada. Yo no soy nadie tampoco para dar lecciones, ¿no?, en este sentido. Y cuando yo entendí que ese miedo también estaba presente en muchas otras mujeres, y aquí sí que te hablo en femenino porque de mi círculo de hombres que yo conozco, mi círculo cercano, pues hablando con ellos no he encontrado todavía ninguno que manifieste estos síntomas o estas comidas de olla como solemos tener más las mujeres, ¿no? No se lo han planteado y simplemente pues sí, no les afecta demasiado tampoco el paso del tiempo, sobre todo a nivel físico, ¿no? Pues en ese momento yo pensé que a las mujeres no se nos ha enseñado a llegar a la etapa más madura de la vida, ¿no?, como lo quieras llamar, a aceptarla y de algún modo también a abrazarla, como eso que es, como una etapa más de la vida, ¿no? En definitiva, yo creo que se nos prepara para la vida adulta, de alguna forma, en la escuela. Ya se nos educa pues para ser los mejores, las mejores, para aprender a ganarnos la vida, ¿no?, satisfactoriamente. También se nos enseña a ser madres, padres, hay un montón de libros sobre maternidad, sobre educación de nuestros hijos desde puntos de vista muy distintos, diferentes escuelas. También incluso, y por suerte ahora en mi época esto no existía, pero también se nos enseña a pasar de la niñez a la pubertad, ¿no?, a la etapa más juvenil. Por suerte, las escuelas cada vez ofrecen más programas de formación en sexualidad, enseñan a los alumnos y a las alumnas a entender sus cambios hormonales, educan en, pues eso, en sexualidad, en relaciones sexuales, ¿no? Pero que yo sepa, nadie se ha preocupado y nadie se preocupa por prepararnos para la vejez, la senectud o como lo quieras llamar. Al final es una etapa que no tiene por qué ser siempre o representar decrepitud y fealdad, ¿no? No, sino que yo creo que con plena consciencia de lo que nos está sucediendo y sobre todo sin olvidarnos nunca de nuestros autocuidados, que yo creo que ahí está un poco el fallo, ¿no? Que tendemos a pensar, bueno, ya total, si yo con lo vieja que me estoy haciendo o con las arrugas que tengo, pues qué más da, ¿no? Pues sin olvidar esta parte tan importante, ¿no?, que tiene que estar presente en toda nuestra vida entera, ¿no? Yo creo que, pues la vejez o la madurez alta podría ser un periodo de la vida también de plenitud y de belleza, como lo puede ser la juventud, ¿no? Y bien, y precisamente por eso, la escuela de viejas, que abría sus puertas este 31 de marzo, este viernes, estoy súper nerviosa, pues yo la quiero crear como una alternativa a estas imposiciones sociales, ¿no? Que nos presionan sobre todo a las mujeres para parecer eternamente jóvenes, para seguir siendo siempre visibles, ¿no? Y aquí hay un matiz que quiero hacer, ¿no? Quiero dejar muy claro, es que no estoy diciendo que una debe dejar que los años pasen sin más y entregar, pues, su salud, el cuidado de su piel, de su cabello a la voluntad, a la merced del paso del tiempo, en absoluto es mi idea ni mi visión en la escuela de viejas. La idea de la escuela de viejas es que cada una entienda su propia belleza de forma muy subjetiva, que cada una aprenda a aceptarse tal y como es, es que entendamos que la piel sufre un proceso de envejecimiento irreversible, que va a cambiar su aspecto y que nosotras, está en nosotras, pues, esa responsabilidad de acompañar a nuestra piel y, bueno, a nuestra piel y a nuestra alma también, ¿no? A nuestro espíritu, hacia esta transición, esta transición que vamos a ir sufriendo, pues, sobre todo a partir de los 40 años, diría yo, ¿no? Que en cada persona esto puede cambiar. Y que con la ayuda de ciertos cosméticos y de ciertas prácticas, nos van a permitir tener una piel mucho más bonita, un cabello también mucho más bonito, mucho más saludable y que, pues, pueden suplir algunas carencias que vamos a tener con el paso de los años. Además, vamos a ser, y esto es importante, ¿eh? A mí, para mí, es como el pilar básico de la escuela de viejas. Vamos a ser nosotras las que nos preparemos nuestros cosméticos, nuestras rutinas de autocuidado y que decidamos qué es lo que necesita nuestra piel en cada momento, ¿vale? Y para mí, cortar con esto, cortar con la industria cosmética que, en mi opinión, pues, ha hecho tanto daño, es como... No quiero que te equivoques, ¿eh? También nos ha hecho bien en muchos casos, pero realmente es un machaque que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, el hecho de elaborar mis propios cosméticos me aporta cierta libertad respecto a estas imposiciones de la industria cosmética. Me cuido, sí, quiero envejecer con clase y con salud, también, pero de los cosméticos me encargo yo solita. Eso, ese es mi pilar. Por otro lado está el tema de la cosmética natural. Me gusta pensar que así, de la misma forma que me gusta alimentarme de la manera más sana posible, que elijo con mucho cuidado, con mucho esmero, todos los ingredientes que ingiero, pues hago exactamente lo mismo con los ingredientes que aplico sobre mi piel y sobre mi pelo. Cuando te das cuenta de que no necesitas de ingredientes tan sofisticados para tener una piel lustrosa, jugosa, aunque tengas arrugas, no pasa nada, pues no vas a querer probar nada más que unos cuantos aceites buenos o unos cuantos extractos con plantas. Son cosméticos que te vas a preparar tú misma, son biodegradables, porque además esta es otra cosa. Yo creo que para estar guapas tampoco es necesario cargarnos el planeta. Bueno, digo yo. Bien, la tendencia pro-aging de la que te hablaba al principio de este episodio aboga por una nueva forma de cumplir años que está muy acorde con la escuela de viejas, con la mentalidad de la escuela de viejas y los valores de esta escuela y sin que por ello tengamos que perder belleza. Podemos cumplir años sin perder belleza. Tenemos que entender que cumplir años nos vuelve más sabias y nos va a conferir una belleza diferente. Una belleza que hasta ahora no era visible por la industria de la moda, por ejemplo. Y lo que sí que quiere esta tendencia pro-aging es que empecemos un poco más a visibilizarnos a partir de ciertas edades, en las que mi opinión se nos tiende un poco a ocultar. Aceptar que nos hacemos mayores no significa resignarse. Al contrario, hay que seguir ofreciéndonos todo lo mejor. Cuidarnos a esta edad, que parece que solamente estamos visibles para que se nos vendan cosméticos, pues tendría que ser ahora un acto de amor hacia nosotras mismas. Lo que queremos es seguir brillando y sentirnos siempre satisfechas con la imagen que nos devuelve el espejo. La edad es un parámetro, únicamente, en mi opinión, que nos sirve para dar valor. Algo que no tenemos por qué ocultar. Estamos aquí y estamos para dar guerra y ya está. Y se nos tiene que ver tal y como somos, con arrugas o sin arrugas. Al final, la contraposición del pro-aging, pro-edad, son todos estos tratamientos anti-edad, anti-aging, que parece que tienen un objetivo muy claro, que es que parezcamos más joven. Como si, yo qué sé, el relleno este que nos ponemos de Botox pudiera quitarnos edad, restarnos edad. Entonces, es un poco el objetivo, que tengamos una apariencia más joven. Aunque no tengamos, y ya da igual la actitud que tengamos ante la vida. O sea, es, sí, querer mantenernos siempre como si tuviésemos 20 años, ¿no? Entonces, la tendencia esta que yo intento promover desde la escuela de viejas, esta tendencia pro-aging, tiene una visión del envejecimiento mucho, mucho más inclusiva. Mucho más teniendo en cuenta un envejecimiento saludable, ¿no? Y sobre todo, pues, desde una perspectiva mucho más holística, ¿no? Cultivar un estilo de vida muy proactivo, donde tengamos muy en cuenta, pues, la nutrición, el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio intelectual, el ejercicio quizá mucho más introspectivo, ¿no? Que son masterclases que se van a incluir siempre. Se van a ir, bueno, ya sabes que, no sé si lo he explicado antes esto en otro episodio, pero que la escuela de viejas, además de dedicar un capítulo, una clase al mes a preparar un producto cosmético natural que realizaremos nosotras mismas en directo, pues habrá otra clase, otra sesión al mes en las que habrá, será una masterclass que impartirá una especialista en diferentes materias, ¿no? Pues tendremos especialistas en nutrición, en yoga facial, especialistas en sexualidad, ¿no? Pues precisamente para cultivar esta forma de envejecer desde una perspectiva holística. En definitiva, el paradigma anti-edad, ¿no? En mi opinión, actúa de una forma como muy superficial, ¿no? Está ahí para ofrecernos un aspecto para que parezcamos 10 años más joven o 20 años más joven, ¿no? Arrugas e imperfecciones, ¿no? Y ya está, ¿no? Se queda ahí. Entonces, la tendencia pro, la tendencia pro-aging, pues siempre ofrece un tratamiento, un punto de vista que va mucho más desde adentro hacia afuera. Es, como te decía, pues eso, mucho más holístico, ¿no? Y bien, creo que se me nota el entusiasmo. La verdad es que este proyecto lo estoy creando con mucha, mucha ilusión. Quiero que todas nos nutramos de experiencias en cada sesión, que serán estas dos sesiones al mes, que se van a realizar los domingos por la tarde, en Hora Española. Y, bueno, ya tengo, estoy súper contenta porque ya se han inscrito, creo que son 110 personas a la lista de espera, que son personas que, bueno, me han dejado sus datos para que yo pueda contactarlas una vez se abra la escuela y ser las primeras en apuntarse. Decirte que si estás dentro de esta lista, pues yo creo que el 31 ya vas a recibir el primer email para que te puedas apuntar. Y si todavía no te has suscrito a esta lista, te voy a dejar también un link para que puedas suscribirte. De todas formas, yo en los podcasts venidores siempre voy a ir recordando que esta escuela está con las puertas abiertas a cualquier persona, independientemente de la edad que tengas y de tu género, porque es una escuela de viejas y de viejos, ¿vale? Va a estar abierta para vosotras y de verdad que va a ser un placer compartir todas estas experiencias que vamos a tener dentro de la escuela con todas las personas interesadas. Me voy a despedir ya de ti, voy a dar por concluido este capítulo del podcast muy, muy dedicado a hacer promoción de la escuela de viejas. Por favor, si te gusta la información que comparto, no te olvides de darme un like porque me ayuda muchísimo, me ayuda mucho también a posicionarme y, bueno, también podrías quizás compartir esta información con otra persona pues a quien pudiera interesarle. Te envío un abrazo muy, muy fuerte y nos escuchamos en dos semanitas. Hasta entonces, salud y potingues. ¡Gracias!